Cuando arranque la próxima campaña electoral a mediados del 2009, el gobierno habrá comenzado a entregar subsidios a millón y medio de nuevas familias en acción. La orden del presidente consiste en duplicar el número de subsidios para el programa Familias en Acción, de 1.8 billones de pesos a 3.5 billones. Para los analistas, esto pone en aprieto las finanzas del Estado. Está presionando el gasto público hacia arriba y el gasto público es uno de los factores que está generando una presión indebida sobre el dólar. Para la oposición, el programa no logra los resultados esperados, pues en lugar de ayudar a salir de la pobreza, la mantiene. Vamos a llegar a un país en el cual la gente no busca trabajo, sino se sienta a esperar el cheque. El programa se creó para atender a la población más pobre y a los desplazados. Atiende cerca de millón y medio de personas. Pero la orden de duplicarlas para el 2009, como sea, según dijo el presidente, levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Es la macroeconomía del populismo. El presidente Uribe ha utilizado esos recursos para hacer favores políticos y para movilizar electores. La campaña presidencial empieza a mediados del siguiente año, justo en el momento en el que el presupuesto se empezará a ejecutar.